Miren por aquí se alcanza a ver cuántos kilómetros tiene, son bastantes, entonces vamos a ver que el número de kilómetros dice el estado verdadero del auto, yo pienso que no es así, hay camionetas como esta que tienen muchos kilómetros y se encuentran en perfecto estado, hay autos por lo contrario que tienen pocos kilómetros y a lo mejor nunca le hicieron los servicios a tiempo o el dueño era muy descuidado. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor, yo soy Alito Abahid y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes amigos, no había podido subirles otro video ya que he estado algo saturado de trabajo, hemos tenido por ahí algunas tragedias, algunas cosas que han sucedido, ya les iré contando más adelante, pero no se preocupen amigos que todo está bien, ya estamos de regreso y les traigo bastantes novedades, se viene más contenido amigos, pero bueno para entrar en contexto quiero decirles amigos que la RAM 700 se encuentra actualmente en el corralón, así es amigos y de ahí se la van a llevar a la agencia a reparar, ya que tuvimos por ahí un accidente, un pequeño golpe, no se alarmen, nada grave amigos, el único detalle es que se le abrieron las bolsas de aire, entonces es por eso que se tuvo que ir a reparación, apenas me van a decir si es pérdida total o no, y pues bueno amigos ya les estaré trayendo un videito sacándola del corralón, viendo las reparaciones y todo eso, pero no se preocupen porque la RAM va a volver pronto al canal amigos, pero bueno para no enrollarlos tanto también quiero decirles que en mi trabajo amigos me hicieron el grandísimo favor de prestarme esta bonita saveiro que a continuación les voy a enseñar y tiene algo muy peculiar amigos que tiene más de 230 mil kilómetros, así es considero que son bastantes, es por eso que les traigo el video amigos para ver que considerar en un coche con muchos kilómetros, ya sea para comprar, para utilizarlo, en camionetas de trabajo, que debemos revisar para saber que nuestro carro está en buen estado, entonces acompáñenme. Esta es la camionetita amigos, es una saveiro 2016, la traigo llena de cosas del trabajo, ustedes disculpen, pero miren por aquí se alcanza a ver cuántos kilómetros tiene, son bastantes, entonces vamos a ir viendo que es lo que se ocupa, que vamos a tomar en cuenta, déjenme se las muestro por fuera, la verdad la camioneta pues si tiene algo de desgaste, es de trabajo, entonces pues hay que darle el uso que requiere, está muy bonita, la verdad las saveiros me gustan, son muy buenas camionetas, aguantan, miren nada más que bonita vista, el cacique, aguantan casi una tonelada de carga, sus llantitas todavía están bastante bien, ya es como el quinto juego que se le pone, y pues no se ocupa más amigos, cuatro cilindros, es muy económica, no gasta casi gasolina, déjenme les muestro el motor, ya está abierto, y pues bien amigos, miren el motor, la verdad está algo sucio, pero está en perfecto estado, aquí lo que tenemos que revisar siempre, sería pues traer muy buen anticongelante, buen nivel de anticongelante, también la banda de distribución, siempre tiene que estar, es que traigo la mano ocupada, pero tiene que estar siempre en buen estado, la marcha, también es una de las cosas que hay que revisar, porque los coches con más de 200 mil kilómetros, 2, 250, ya se puede dañar, o sea, tienen que tener en cuenta que estos carritos amigos, pues en cualquier momento nos pueden dar lata, es por eso que hay que atenderlos bien, cualquier sonido que veamos que hace el motor, pues hay que atenderlo, cualquier testigo que se le prenda, pues hay que ver, en este caso, yo la revisé cuando me la asignaron amigos, el anticongelante, fíjense que le puse, pero como a los dos días se me acabó, aquí se alcanza a ver la manguerita, lo que pasa es que tenía una fuga, entonces con esta fuga de anticongelante, pues no se puede, obviamente, estar trabajando, ya que el anticongelante, pues se acaba luego, luego, 2, 3 días, se me vació todo, entonces se cambió la pieza, se me vació todo, incluso la camioneta se calentó, le empezó a salir humo por fuera del motor, y la temperatura me la daba a máximo, aquí les voy a dejar una fotito, entonces la llevo a reparación, cambian la pieza, y ahorita actualmente la camioneta tiene agua, en vez de anticongelante, entonces hay que drenarla, para poder ponerle su anticongelante de forma correcta, ahorita de manera provisional, se puede traer así, no hay problema, pero pues siempre hay que traerla al 100 amigos, ya que con este kilometraje, pues el coche es candidato a que le pase cualquier cosa, pero como ven amigos, la camioneta, bastante bien, ya extrañamos la RAM, pero esta no le pide nada. ¿Qué les parece este bonito atardecer saliendo de trabajar? Quiero darles otro consejo, el cual es muy importante, yo recomiendo siempre ir a una velocidad moderada, ni muy rápido, ni muy lento, siempre entre las 2.000 y las 3.000 revoluciones, ya que en autos con muchos kilómetros, pues puede haber muchos baches, algunos agujeros, topes, y no queremos que se nos pase ninguno, ya que si nosotros estamos pasando rápido los topes o sin cuidado, es posible que se nos pueden checar alguna pieza, o la dirección pueda tener algún problema más delante, o sea hay que darles un cuidado especial, ya que al estarse brincando los topes, no sabemos que pueda afectarnos en el motor, algún agujero que no veamos, cualquier cosa, siempre hay que tener cuidado con la velocidad, no sabemos que nos pueda suceder, a lo mejor se caliente el motor, empieza a chorrear algún líquido, por eso siempre hay que revisarlo, pero no está de más conducir a una velocidad moderada, para que no nos vaya a ocurrir algún accidente, algo inesperado, también recomiendo siempre anticiparnos a los cambios de piezas, de reparaciones, mantenimientos, no esperarnos hasta que ya el motor nos marque, más bien sería ir con algún mecánico de confianza, que nos pueda hacer un chequeo, que nos diga sabes que esta pieza ya sería recomendable cambiarla, y hacerlo antes de que la pieza se dañe, ya que si esperamos a la fecha límite, pues ya nos podría traer consecuencias más grandes en el motor, dañar alguna otra pieza, y no queremos que eso pase, entonces recuerden siempre anticiparse, y manejar a una velocidad moderada. Otra cosa que también es muy importante, sería revisar el estado de los sellos, o sea que todo nuestro motor abajo del coche, que todo esté bien sellado, como nos damos cuenta de esto, sería cuando lleguemos a algún estacionamiento, o en el garage de nuestra propia casa, podríamos ver si nuestra camioneta está dejando manchas abajo, si está dejando el piso sucio, esto quiere decir que no está bien sellado algo, y estamos perdiendo fluidos, es decir el coche está chorreando aceite, líquido de frenos, cualquier cosa puede estar chorreándose, y no debemos dejar que esto pase, lo que yo recomiendo es darnos cuenta, ver que fluido es el que se está cayendo, y llevarlo a sellar luego, luego, reparar el empaque, reparar la pieza, lo que sea, para que no dejemos que nuestro coche esté perdiendo fluidos, y nos pueda traer un daño más grave, más delante. Me trae buenos recuerdos la camioneta, ya que mucho tiempo traje yo la Zaveiro, entonces pues es recordar algunos momentos, la mía no traía rótulos, era gris, y pues de frente tenía los faritos de niebla, y ya amigos, pero pues esta yo pienso que está bastante bien. Otra cosa que yo considero muy importante, siempre revisar los niveles del motor de nuestro auto, ya sea el de aceite, siempre traer aceite suficiente, nuestro líquido de frenos, como ya les mencioné, el anticongelante, todas las piezas del motor hay que revisar que estén en buen estado, ya que con estos kilómetros no sabemos qué problemita pueda salir después. Muchas personas creen que el número de kilómetros dice el estado verdadero del auto, yo pienso que no es así, hay camionetas como esta que tienen muchos kilómetros y se encuentran en perfecto estado, hay autos, por lo contrario, que tienen pocos kilómetros, si a lo mejor nunca le hicieron los servicios a tiempo, o el dueño era muy descuidado, también hay que ver el dueño cómo los cuida, en este caso esta camioneta, como les comento, yo sé toda su historia, quién la trajo primero, se la asignaron a otra persona, hay una marca muy importante que es la de los 100 mil kilómetros, mucha gente ya no quiere comprar un carro cuando trae más de 100 mil, porque dicen que ya está dañado, que ya está muy usado, pero si es un coche que ha estado bien tratado siempre, hay que revisar que tenga todos sus servicios en orden, a lo mejor decirle al dueño que nos dé la factura de los servicios o las notas para saber qué y qué se les ha hecho, o en su caso, cuándo fue el último servicio que se le hizo, muchas veces en la hojita dice, pues cambio de aceites, de bujías, niveles, tal, tal, todo, entonces es muy importante revisar eso para saber en qué estado nosotros estamos agarrando el auto. Como les comento, cualquier testigo que nos prenda en el volante no hay que dejarlo pasar, ya que esto puede ser muy importante y podemos alargar así la vida de nuestro vehículo, también podemos revisar el desgaste que el coche trae, digamos aquí adentro, por ejemplo aquí en estos indicadores, como ven ya se ve un poquito desgastado, también el volante pues es normal por el uso, la palanca de velocidades como ven sí está bastante dañada, de hecho estaba pensando hacer un vídeo cambiándole la palanca, le podemos poner alguna bola 8 de billar o alguna así como de yeta o algo, ahí déjenme los comentarios y se la cambiamos, y me gustaría también de forma provisional pues ponerle un estéreo para no venir tan callados amigos, ya que casi siempre me la paso en la camioneta, entonces pues un estéreo no vendría mal, alguno sencillito, ahí que nada más traiga para bluetooth, para usb o algo. Ojo amigos, también quería comentarles que si ustedes están interesados en comprar algún coche, o están viendo alguno, pero trae muchos kilómetros, no se asusten, no es ningún problema, incluso podemos encontrar un coche de oportunidad, una joyita que realmente valga la pena, y con esos kilómetros mucha gente podría asustarse, oye ya trae muchos kilómetros, está muy recorrido, pero a lo mejor siempre ha estado bien tratado el coche, y podríamos encontrarlo de oportunidad, ya que estos carros como traen mucho kilómetro, pues su precio baja, o sea podemos encontrar el carro más barato, y nosotros podemos dejarlo al 100, viendo todas las piezas que estén en el motor, cambiándole dos o tres cosas, y podemos tener un coche en muy buen estado, sin importar el kilometraje, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre, las cosas del coche, cómo se ve estéticamente, el desgaste, las llantas, las piezas del motor, todo eso, y no se dejen guiar por los kilómetros, recuerden que no es un indicador muy confiable, incluso ya hay personas que les bajan el kilometraje a los carros, en algunos sitios y todo, eso ya será otro tema, pero hay que aprender a fijarnos en los factores, que se ven a simple vista, en cualquier carro, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, les voy a estar trayendo más contenido amigos, de la Zaveiro, el Jetta, próximamente vamos a recuperar la Ram, y les mando un fuerte abrazo a todos amigos, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Amén.